Bueno, te lo decíamos, una situación difícil, una mañana caliente, allí en la zona de Facundo Subiría, donde están estos terrenos en inmediaciones del SIC que fueron usurpados desde hace meses y que hoy se despertaron con un amplio operativo de desalojo. Está en comunicación con nosotros telefónicamente Graciela, que es una de las vecinas de allí de la zona. Graciela, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, María José y ahí a todas las trabajadoras. Bien, Graciela, ¿con qué panorama te encontraste hoy a la mañana? Mirá, yo empecé a sentir muchos ruidos, conversaciones, como siempre anda Gendarmería, bueno, los escuchaba hablar, y muchos movimientos de autos. Muchos no puedo ver porque no he salido, pero he visto que hay muchísima policía, Gendarmería y Policía Federal, muchísimas, es impresionante. Y bueno, espero que todo este tema del desalojo sea con prudencia, con... Graciela, ¿es una presencia mayor al personal de Gendarmería que había en otras oportunidades, digamos, en los días anteriores? Sí, 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 es muchísima, muchísima. No he salido, pero sí es muchísima cantidad, no sé, te puedo calcular por el ruido de los autos y todo eso, y la cantidad de voces que escucho, no, es muchísima, es bastante. Graciela, ¿cuánto tiempo hace que ustedes han hecho presentaciones? Nosotros mismos aquí en el noticiero hemos hecho en más de una oportunidad notas con este reclamo de poder recuperar esos terrenos, pero también entendiendo la situación de las familias que ocuparon esos terrenos. Sí, por supuesto, sí, 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 con lo que nosotros queríamos era la devolución de nuestro espacio verde y la solución a los vecinos que han usurpado los terrenos, hay familias que realmente lo necesitan. Como también, viste, en todos los tipos de tomas hay vivos, porque te puedo asegurar que se han vendido muchísimos ranchos, terrenos, es impresionante cómo han vendido, pero ya te digo, los que están es porque realmente no tienen a dónde ir. Entonces, la solución sería que les den un lugar a esta gente y que se nos devuelva nuestro espacio. Nosotros teníamos la zamaca en un patio, se habían quedado con la zamaca, no tenemos el playón, no podemos salir con los chicos, te imaginas, estamos encerrados, y salir un ratito con el semejante espacio, salir un ratito llevando a los chicos, no, no, no tenemos. Graciela, para que la gente se ubique, esto está detrás del SIC de Facundo Subiría al 8.000. Sí, está al 6.800 y 6.900 de Mateo, entre, creo, 9 de julio, 1 de mayo y 4 de enero. ¿Cuántos meses, Graciela, hace que comenzó esta usurpación? Y ahora, el 7 de octubre iba a ser 8 meses. 8 meses. Bueno, Graciela, obviamente gracias por esta primera apreciación, seguramente a lo largo de la mañana vamos a estar abordando este tema, pero no queríamos dejar de reflejar esta situación con la cual se despertaron los vecinos allí en el doctor. Muchísimas gracias a ustedes, y ya te digo, espero que sea todo pacíficamente y que se solucione el problema de la gente que realmente necesita, que realmente necesita, ¿no? Gracias de nuevo, Graciela. No, gracias a ustedes. Bueno, un buen día. Sí, buen día. Esto es lo que está ocurriendo ahora, ¿eh? Allí decía casi 8 meses, ¿no? Que estuvieron con esta toma, que había tenido distintos ribetes, como lo decía Graciela, ¿no? Situaciones que hemos abordado más de una oportunidad aquí en Arriba Santa Fe. Y como lo decía Graciela, está participando personal de Gendarmería Nacional, también de la Policía, y está en este momento en la zona personal del municipio, está Mariano Granato, que es uno de los funcionarios del gabinete de Jatón, allí en la zona. Intentamos hablar con él para que nos contara un poquito los pormenores de esta situación. Esto no fue posible, pero seguramente a lo largo de la mañana lo vamos a ir abordando. Esto recién se inició allí en la zona del SIC.